Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo. Seguimos enseñando la colección de PlayStation 4 por orden alfabético, año 2020. Es que me estoy riendo porque tengo aquí una caja encima. Décima entrega ya de los juegos 451 al 500. Hoy llegamos al juego 500. Y es que tengo aquí esto que pesa una tonelada, que es la edición coleccionista de Overwatch. Que pesa un quintal. Bueno, esta ha sido la casualidad que va por el orden alfabético y tenemos otra edición coleccionista, que es Old Boy Limited Edition. En esta caja alargada, un juego indie que tuvo su correspondiente edición coleccionista. Continuamos. Vamos con la saga Persona. Sacaron dos spin-offs de baile. Tengo uno, que es el Persona 3 Dancing in the Moonlight. Y ya nos vamos al Persona 5, que pillé la... O sea, Persona 5 Royale, que es el juego ya traducido al castellano por fin. Y esta es la Phantom Thieves Edition. Juegazo también para muchos. Puede que es el mejor juego de la generación, aunque es un juego cross-gen. También, recordad que salió en Play 3 también, pero bueno, es un juegazo que hay que jugar sí o sí, a ver cuándo tenga tiempo. Vale, seguimos el orden alfabético con un juego para las VR de Persistence. Tú eres la presa, podrás sobrevivir. Un juego así de acción, survival, para las VR. Vamos con Pharaonic Deluxe Edition. Aunque parezca un juego indie, tiene unas mecánicas un poquito a los Souls también en el Antiguo Egipto. Dentro de que es un juego, como veis, bastante limitado gráficamente. Y es un juego, digamos, de serie media, pero que es interesante. También salió para One. Vamos con Los Pilares de la Tierra, basado en la novela exitosa de Ken Follett. Aventuras y misterios en la Edad Media. Pilot Sports, con multiplayer local. Un juego de carreras, de aviones. Bueno, carreras y pruebas. Vamos con los Pinball Arcade. Para mí son una pasada porque vienen un montón de mesas variadísimas, mesas reales y de diferentes casas. De Godleaf, de Williams, etcétera, etcétera. Y salió en dos... Vienen un montón de mesas, luego hay otras que puedes comprar aparte. Porque yo digo, tiene un montón de mesas este Pinball Arcade. Y luego salió el Pinball Arcade Season 2. Es que te trae 20, pero luego tú aparte puedes comprar el 100 y la madre. Vamos con PlayerUnknown's Battlegrounds. O Pug, como se conoce. Un juego de estos de Battle Royale. Aquí lo pone estos Battle Royale. Y vamos a enseñar la caja de las VR, porque aquí viene un juego. O sea, contaría como un juego que es el PlayStation VR Worlds. Que son diferentes juegos para, digamos, entrar en el mundo de las VR que venía descargable en el pack. De las PlayStation VR, virtual reality, obviamente. Bueno, vamos a seguir con Portal Knights. Un juego que no me acordaba, que editaba 505. Conviértete en el mejor Portal Knight. Un juego de acción que creo que se podía jugar multi. Vamos con Prey. Típico juego de aventura en estación espacial. Un juego que es muy bueno, aunque es un poco puñetero. Te cuesta cogerle el truco. Al principio el nivel de dificultad es alto, luego ya va bajando. Y hay que hacer mucho backtracking. Esas son las pegas. Estoy diciendo solo lo malo. Pero un juego que merece la pena jugar. Ya os digo, hay gente que lo tiene endiosado. Yo le encontré unos fallitos que para mí no... O sea, si hubieran mejorado un par de cosas sería un juego redondo. Pero no lo puedo calificar de redondo. Juego de Nipponichi Software, The Princess Guide. Aquí tenemos que ayudar a diferentes princesas a conquistar sus territorios. Un juego bastante original que salió en Switch también. Prison Architect. Prison Architect. Vale, es que está en italiano. Il Migliori Gioco Carcelario del Mundo. El mejor juego carcelario del mundo. Con el que tenemos que gestionar cárceles. Así con gráficos 8 bits. No me acordaba que era versión italiana. Vamos con los Pro. Tenemos el Pro Evolution Soccer 2015. Estoy aquí mirando una cosa. A ver cuál es este. Vale. El Pro Evolution Soccer 2016. Edición Day One. Con Neymar y Morata. Luego tenemos el Pro Evolution Soccer 2016 normal. Bueno, es la versión Eurocopa 2016 con Gareth Bale. Yo estoy aquí haciendo el lío con la caja porque luego lo tenemos en este pack que sacó Game que venía con un cable HDMI High Speed de regalo, digamos. Esto lo liquidaron muy barato. Vale. Y el último Pro que tengo es el 2019 que es la edición Beckham en Steelbook dorado. El bueno de David Beckham. Vamos con Project Cars. Tenemos el 1 en versión Hits. Y luego tenemos el 2 en edición coleccionista. Project Cars 2. Collectors Edition. Vamos con la letra R. Nos vamos a un Shump. Puede que de los mejores y en el mejor Shump editado en Europa. Porque hay muchos Shumps editados en Japón, en Asia, Corea. Pero bueno, de los que vinieron a Europa quizá el mejor sea este Raiden 5. O que ya es complicado de pillar. Es versión europea única, me parece. Me parece. Ahora no me... Limited Edition. Bueno, yo lo pillé en Amazon porque en game se agotó. Seguimos con Ratchet & Clank. Pues una aventura más. Muy divertida. Hacker & Slash con plataformas, con Ratchet & Clank. Muchas armas, muchos personajes divertidos. Y es como si hubieras una película realmente de animación. Muy recomendable a Ratchet & Clank. The Raven Remastered. Este si mal no recuerdo es un juego en el que tenemos que perseguir a un ladrón. Al tal Raven este que ha robado no sé qué. O así aventura. Vamos con R. 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 Occidental, un remaster, el Red Faction Guerrilla, juego de sandbox, desarrollado en Marte, donde tenemos que hacer un montón de misiones, mucha destrucción, muy muy divertido. Redeemer Enhanced Edition, como si fuera un tipo diablo, pero más bien vamos dando mamporrazo, juego que también ponen como muy divertido. Redout, Lightspeed Edition, un juego a lo Wipeout, carreras de naves. Republic, mantiene a Hope con vida, ella es la esperanza, juego de aventura, futurista. Project Highrise Architects Edition, aquí tenemos que construir y gestionar rascacielos, dotándolo de todo lo que hace falta para que funcione todo bien. Punchline de P-Cube, esto es una visual novel, muy muy japonesa. Pure Pool, juego de billar. Pensaba que era compatible con las VR, lo estoy confundiendo con otros juegos. Este juego dicen que está muy muy bien, editado por Playit. Vamos con un crossover de los juegos más populares de puzzle, el Tetris y el Puyo Puyo. Juego que también salió en Switch. Juego compatible con las VR, Quark Infernal Machines. Juego de guerra. Personajes realmente curiosos, editado por Fanbox. Otro para las VR, Quibir o QI VR. Juego de que somos un arquero, para las VR, pero de disparar con arco. Rabbids Invasion, la serie de televisión interactiva. Minijuegos y las gracias de los Rabbids de Ubisoft. Raby Ribi, si lo estoy diciendo bien. Raby Ribi, otro juego de P-Cube. Esto es un plataformas muy loco japonés. Plataformas 2D, no es visual novel. Juego que hay que estar atento también con él, como otros muchos. Este sí es plataformas, Rad Rogers. Plataformas acción, run and gun plataformas, como queramos llamarlo. Otro juego compatible con las VR, Halo Wipeout, es Radial G Racing Revolution. Dice, el juego de carreras de ciencia ficción más rápido del mundo. Habrá que creerles. Vamos con otra visual novel de P-Cube, Day One Edition, Raging Loop. R.A.D. World War II. Esto es de los creadores de Payday y es un juego así enfocado también al multi, pero es un juego de jugar single player en el que tenemos que hacer diferentes misiones en la Segunda Guerra Mundial. Y vamos con los Resident Evil. No va a dar tiempo a verlos todos, pero bueno, vamos a ver unos cuantos. El Resident Evil 2 Remake. El remake no lo pone por ningún lado en la caja, pero bueno, se conoce como Resident Evil 2 Remake. Lo terminé en las dos partes, ¿no? Que juegas con Leon y con Claire. Bueno, un remake espectacular, espectacular. Si os gustó Resident Evil 2 no podéis dejarlo de jugar. Unos graficazos. A mí, la Playmix, no es que me suele hacer ruido, porque cuando este juego me hacía bastante ruido el ventilador, era hasta molesto. Si tengo la normal, no tengo la pro. Me falta el 3, entonces ya nos vamos al Resident Evil 4. Un juego que cambió un poco el devenir de la saga, pero que sigue siendo un juegazo, obviamente. El 5, que a mí también me gustó mucho. Siempre digo que no me gustó el final, la batalla final bastante cutre, pero el resto del desarrollo está muy bien. Tenía los problemas a veces de la IA de la chica que nos acompaña, pero son problemas menores. El Resident Evil 6, que también me gustó, aunque es el menos Resident Evil de todos. Es un juego de acción, es una superproducción y fue un superventa, aunque la crítica no lo ha cogido demasiado bien. El público sí, porque yo digo que fue un éxito de ventas y se ve ahí que se gastó ahí un dinero y teníamos diferentes historias con diferentes personajes. Y bueno, es un juego de acción más con Resident Evil. Y terminamos con Resident Evil 7, Biohazard, que también me lo terminé. Me encantó, una vuelta a los orígenes, aunque tampoco es como un Resident Evil de los primeros. La forma a lo mejor de moverse, pero va en otra onda más lubre o más oscura. O sea, menos tecnológica, ¿verdad? Y lo que pasa es que cuando lo jugué no tenía las VR y no lo he jugado en VR. Aquí dicen que es una experiencia totalmente distinta. Y ahora saldrá el 8 ya para la... Bueno, para la Play 5 seguro, para la Play 4 no sabemos. Y es que no sabemos por qué no me he puesto a mirar, pero igual sale para la 4 también. Bueno, ha sido el juego 500, un buen juego obviamente. Hemos visto décima entrega, colección PlayStation 4 2020, juegos 451 al 500. No me he dejado nada. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Muchísimas gracias por verme. Hasta mañana.